El día de hoy vamos a hacer un postre de limón exquisito que se llama lemon pocet que viene a ser como una crema o un pudim de limón al igual que siempre vas a ver qué cosa tan rica y fácil de preparar. Mi nombre es Sandra y te doy la bienvenida a Tanto Monta en la cocina donde encontrarás una gran cantidad de recetas fáciles y sabores nuevos. Para esta receta vamos a necesitar la ralladura de un limón. Lo que siempre les digo que no se te vaya la parte blanca porque si no te sabe muy amargo. Ya que tenemos la ralladura de limón la vamos a reservar y vamos a necesitar aproximadamente de dos a tres cucharadas soperas del jugo de limón. En una ollita mediana a temperatura media vamos a poner una taza de crema espesa o heavy cream o nata o no sé cómo le puedan llamar en tu país. Vamos a añadir un cuarto de taza de azúcar blanca y añadimos la ralladura de limón. Vamos a dejar a que empiece a hervir suavemente que no sea un hervor muy rápido. Como puedes ver ya que empiece a hervir lo vamos a poner temperatura un poquito más bajo y lo vamos a revolver de vez en cuando. Así lo vamos a tener por diez minutos. Vamos a tener mucho cuidado de que no se nos vaya a derramar porque si no nos podemos quemar. Este postre yo lo hice hace muy poquito para una fiesta que tuvimos para 30 personas y les gustó muchísimo. De hecho varias de mis amigas me pidieron la receta y se dieron cuenta de lo fácil que es de preparar. Como puedes ver yo lo serví en estos vasitos desechables. Ve que presentación tan bonita y si te interesa te estoy dejando el link de estos vasitos desechables debajito de la descripción del vídeo. Como muchos de ustedes saben Richard mi marido es de Inglaterra y fue por medio de él que aprendí de este postre. Este postre es muy muy antiguo de hecho se remota a la época de la reina Victoria. Ahora que falleció la reina Isabel II se ha comentado mucho que era de sus postres favoritos. Pasados los diez minutos apagamos. Ahora con mucho cuidado de no quemarnos lo vamos a colar. Hacemos esto para remover la ralladura de limón y que nos quede una consistencia mucho más aterciopelada. Ahora vamos a añadir dos cucharadas soperas del jugo de limón. Igual lo pruebas si te gusta con un poquito más a sabor de limón le ponemos más. Lo incorporamos y no sé si alcanzas a ver la consistencia que de inmediato se empieza a espesar. Ve que consistencia tan bonita. Con esta cantidad de azúcar y de limón es perfecto para Richard y a mí porque así es como nos gusta pero igual ya está tu elección si le quieres poner un poquito más. Yo voy a utilizar estos vasitos desechables que me gustan mucho y me gusta por llenarlo aproximadamente a la mitad. Lo vamos a dejar así por aproximadamente unos diez minutos antes de llevarlo al refrigerador. Después de tenerlos en el refrigerador por aproximadamente una hora como guarnición le puedes poner cualquier fruta fresca que tú tengas. En este caso como puedes ver yo estoy utilizando arándanos frescos. Ve que cosa tan rica y ve que consistencia tan bonita. De veras que sabor tan exquisito, que textura tan delicada. Haz de cuenta como si estuvieras en un restaurante caro pero estás en la comodidad de tu hogar. Tú que disfrutas de recetas fáciles y sabores nuevos no nos despedimos. Te veo en este próximo video. ¡Gracias!